Manzana. Mujer. Ella es una niña. Agua. Él come manzanas. Ella. Yo soy un niño. La leche. Él es un hombre. La mujer bebe agua. Yo bebo agua. El hombre bebe agua. El hombre bebe agua. El hombre bebe agua. ¿Tú comes pan? ¿Tú comes pan? Mujer. Niña. Manzana. Yo. Hombre. Yo. Leche. Mujer. Soy. Niña. Niña. Pan. Mujer. Ella. Yo. Mujer. 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 Gracias.